Ah, un nuevo día, un nuevo comienzo y yo sinceramente a veces pienso que va a pasar el día de hoy, que vamos a realizar, que aventura vamos a tomar, que camino vamos a recorrer, pero muchas veces me levanto y digo, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que pensar, pero luego digo, hola, tenemos mascota abuela, ah que buena respuesta, oh en serio desde cuando, oh desde ayer Ah, y me puede seguir, a ver, a ver, a ver, me está siguiendo la mascota, me está siguiendo la mascota, me está siguiendo la mascota, me está siguiendo la mascota chavales, ay dios mio, me está siguiendo la mascota y está muy bonita, mira es un gorrito, que bonito, nunca me imaginé que un gorrito me fuera a seguir así de esta manera, un sombrerito Ah, espérate que me hizo llamar a mi abuela, abuela que pasó, que, que, quieres que te haga una, ah, yo te puedo hacer el favor, ah, perfecto, perfecto, brositos, mi abuela me está pidiendo un favor, pero si quieren saberlos, un reto de likes para empezar, recuerden dejar su mega brosito like, activar la campanita, y suscribirse para llegar a la meta de la grandiosa suma de 200 likes, para un próximo video, de Bubly Life, así es brositos Pero ahora, yo les iba a decir, que es lo que me iba a decir mi abuela, que me pidió, me, me acabo de decir con sus palabras, me dijo, hola, necesito que vayas a la tienda y traigas tanto queso como puedas, hoy van a venir unos amigos y quiero hacerle la quesadilla más grande del mundo, bueno, no sé si exactamente la quesadilla, no sé que es lo que me va a hacer El hecho, necesito ir por queso para que sea lo que sea que ella quiera hacer Problema, no tengo dinero, lastimosamente, estamos muy pobres para comprar mucho queso en ese preciso momento y sinceramente no sé que voy a hacer Solo si un milagro pudiera sucederme, estaría yo muy feliz, muy contento el día de hoy Ale, me has invocado el día de hoy para un milagro en tu posición Soldado, una vez más tú iluminándome con tu, con tu sabiduría, sí soldado, necesito un milagro Ale, pero precisamente para qué necesitas el milagro, qué es lo que está pasando, dime, ponme en contexto Lo que pasa es que mi abuela necesita que le haga un favor de traer muchos quesos, pero yo no tengo dinero, no tengo en qué ir y no tengo cómo llegar, tampoco tengo dinero para poder traer todo el queso que ella me está pidiendo, no sé qué hacer, la verdad Ale, a partir de este momento, tú quedarás bendecido con los poderes supremos de Wobly Life, donde tendrás todo lo que deseas tener, podrás volar y serás inmortal ¿Cómo? ¿Me está diciendo que voy a tener el poder supremo inmortal de todos? Espérate, eso que me está diciendo es en serio Así es, Ale, así que prepárate porque tu cuerpo va a recibir una fuerte descarga de dolor, pero a cambio tendrás todo lo que siempre has querido No, no, espérate, no, 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 no No sé qué ha pasado, pero siento que en ese momento mi cuerpo ha quedado muy poderoso, ha quedado, me siento con mucha energía de poder hacer todo lo que yo quiera hacer, pero mi pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo voy a desatar todo ese poder? El soldado me ha dejado aquí sin más y no sé qué hacer, no sé qué, no, no sé, sencillamente no sé A ver, voy a intentar volar, voy a intentar volar, voy a canalizar todo mi esfuerzo en volar Uno, dos, tres Rositos, estamos volando No puede ser esto cierto, estamos volando Quiero volar ahora a la velocidad de la luz Tres, dos, uno ¡No! ¡Entraí eso! ¿Qué chorizos acaba de pasar? Ya quiero dejar de volar justamente aquí arriba ¡Dios! ¡Guay! Y se teletransporta mi mascota ¡Guau! Rositos, hemos conseguido los poderes supremos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me lanzo! ¡Me lanzo y qué bueno! ¡Pues no! ¡Porque comienzo a volar! ¡Guau! ¡Guau! Esperen, Rositos Mi abuela me ha pedido que yo compre algo de queso en la tienda Y yo, a caso contrario, me he puesto a volar Rositos, voy a tener que... Si yo tengo el poder, yo puedo... ¡Él dijo que yo podía tener lo que quisiera tener! Voy a querer tener mucho queso Pero espérate ¡A ver! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! 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 Rositos He pensado en queso mientras me caía ¡Chavales! ¡Me ha caído un queso de la nada! ¡Analicen ese queso! ¡Ese queso! ¡Es totalmente cierto! Rositos ¡Ahora tenemos la capacidad de pensar en queso! ¡No lo he pensado en queso! ¿Por qué no he pensado en queso? ¡Por qué no he pensado en queso es mi pregunta! ¡Queso, queso, 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 queso! Rositos Esperen Y así puede ser con cualquier objeto que yo quiera Espérate Aquí he tirado muchísimo queso, chavales A ver ¡Vuelo! ¡Ua, chaval! Y ahora yo puedo, no sé A ver Desde aquí arriba voy a llenar el coso este A ver ¡Quiero lanzar ! ¡Galletas! A ver ¡Galletas! ¡Pasteles! 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 ¡Muchos pasteles! Chavales Ahora Tenemos El poder total Sobre Todo esto Hemos lanzado Muchos pasteles Y ahora es momento donde vamos a llenarle De casa ¿Qué estoy diciendo? Vamos a llenarle de queso la casa A la abuela Así es como me están escuchando Vamos a llenarle de queso la casa de la abuela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa de la abuela? Ahora sí ¡Hola, abuela! Tú querías mucho queso, ¿cierto? Mira, te he traído todo el queso que tú puedes pensar Y claro que sí Te es todo para ti, abuela Uno Dos Y Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¡Está repleta de queso! Y así es como se ve por fuera, chavales. Brositos, si ustedes quieren ver muchos más objetos de esta manera, solamente comentenlo, contienen en la caja de comentarios, yo estaré leyéndolos y estaré haciendo todos los retos que ustedes me digan. Chavales, espero les haya gustado el video, espero estén muy felices. Nos vemos en un próximo video llenando muchas cosas de queso o de cualquier objeto. Y nos vemos hasta la próxima y ¡Adiós!